Señora Riola, le voy a ser sincero, yo también confío en los técnicos de medio ambiente en su departamento, los he defendido recientemente en esta tribuna. En lo que no confío es en que Petronor funcione bien. Fíjese lo que le digo. Cuando una empresa tiene 70 paradas de emergencia en dos años, tenemos que plantearnos que igual no está funcionando bien. Y no es lo mismo controlar una instalación cuando está en un régimen normal que cuando no funciona bien. Y Petronor, por mucho de lo que nos haya dicho la señora Tapia, no está funcionando bien. Y eso tiene una incidencia enorme y directa sobre la calidad del trabajo que hacen sus técnicos de medio ambiente. Porque ustedes establecieron unos controles para un funcionamiento normal de una refinería. Pero es que Petronor no está funcionando bien. Y claro, usted me dice, ¿se cumplen los estándares de calidad? Claro, si los miden, sí. Pero es que ustedes han quitado parámetros de medición. Ahora mismo, fíjese que en la chimenea no se puede detectar ni la emisión de ácido sulfídrico ni del ácido fluorídrico. Y estas dos sustancias, que a nadie le tienen por qué sonar, son las dos sustancias que activan el plan de emergencia exterior de Petronor. Es decir, ahora mismo no es posible saber con sus últimos recortes de controles si en las chimeneas de Petronor van a salir esas dos sustancias que son las que pueden matar gente en el caso de que Petronor tenga un funcionamiento inadecuado. Y he demostrado con datos de que Petronor ahora mismo no está teniendo, por lo menos no está teniendo un funcionamiento adecuado. Le agradezco las explicaciones sobre uno de los sucesos que haya tenido Petronor. Pero es que Petronor ha tenido 100 superaciones de los límites. Usted me ha hablado de uno. Yo le hablo de 100. En dos años. En dos años. Claro que los técnicos de medio ambiente harán su trabajo. Y mucho más que van a tener que hacer. Van a tener que ampliar la plantilla al doble. Si quieren controlar adecuadamente esta planta. Me habla del ruido. Del control del ruido. Fíjese. Ni el ayuntamiento de Musquis ni el de Abanto tienen sonómetro. Y ustedes tampoco. Cuando quieren controlar el ruido le piden a Petronor que lo mida. O a una empresa que lo mida el día que le diga Petronor. ¿Cómo no va a cumplir Petronor los límites de ruido? Pero la gente se sigue quejando de ruido. La gente lo que quiere es que alguien vaya a medir por la noche el ruido. Y no cuando diga Petronor que hay que medir el ruido. Los cambios que han incorporado ustedes a la autorización ambiental integrada. Lo que han ido es a desmantelar una parte del control que existía en su momento. Y le han pasado la patata. A usted le pasa la patata caliente la señora Tapia. Y usted se la está pasando al señor Darpón. Porque usted le va a dar unos datos al señor Darpón que son incompletos. Porque los han ido desmantelando. Y el señor Darpón cuando le pregunte si tiene afección Petronor por la salud. Me dirá no. Con los datos que me da Medio Ambiente no la tiene. Claro. Me lo va a decir aquí sí, señor Petronor. Entonces, la cuestión es que entre unos y otros están fallando en la protección del derecho inalienable de las personas a vivir en un medio ambiente sano y saludable. Entre unos y otros. Yo no estoy achacando lógicamente a su departamento en exclusiva. Y mucho menos a los técnicos y técnicas de su departamento. Pero la realidad es que a día de hoy, a día de hoy, esta planta no está funcionando bien. Y todo el mundo se está pasando la patata unos a otros mientras la gente sufre esas afecciones. Y algo habrá que hacer en el gobierno. Y algo tendremos que hacer en este parlamento para que eso no sea así. Y yo no voy a hacer de este asunto, como dice la señora Tapia, mezclar unas cosas con otras. Pero la realidad es que el control de esta refinería no puede ser una cosa estanca. Industria mira una cosa, medio ambiente mira otra, sanidad mira otra, interior mira otra. Tendremos que empezar a asumir que el impacto que tiene una planta de este tipo en el medio ambiente es tan grande, es tan grande. Y el impacto que tienen las personas es tan grande que tendremos que empezar a pensar en hacer un control que no sea limitarse a medir si cumple o no los límites de emisión. Porque como he dicho, hay muchas sustancias que emite Petronor que no tienen límites de emisión marcados por la ley. Y esto es muy importante. Porque esas sustancias son precisamente las más peligrosas. Sustancias que pueden generar cáncer, que pueden generar leucemia. No tienen límites a día de hoy. Entonces usted me dice, se cumplen los límites legales, claro, de las sustancias que los tienen. Las que no los tienen, ¿qué hacemos con esas sustancias? ¿Qué hacemos con la gente? ¿Qué le decimos a la gente del entorno de la planta? Eso es lo que yo quiero que me conteste usted. Gracias. Es que recascó de cerra ya.